Música Y bueno, muy buenas a todos, aquí el pequeño nuevo vídeo en el que bueno, aquí os traigo muchísima más información, bueno tampoco muchísima más información del nuevo Cloud Duty de este año, el de 2016, que es el Cloud Duty Infinity Warfare En el que bueno, al final del vídeo en la útero tendréis el capítulo anterior en el que bueno, hoy vamos a tratar este vídeo con un aspecto diferente al anterior, porque en el anterior fueron más bien filtraciones y pósters y logos y cosas así Y este va a ser ya más a lo que están haciendo de campañas de publicidad y cosas de más En el que bueno, lo primero, hoy mismo, no sé muy bien cuándo subiré esto, bueno, ha salido una especie de, no sé cómo llamarlo, como una especie de corto que dura un medio minuto más o menos En el que bueno, aquí lo tendréis un momento No hay errores, nos vamos caerles de los libros históricos, cada último trazo de ustedes, desapare insignificant No tendrías una la diferencia, nos serán los arquitectos de vuestra dolor, nos vamos construir monstruos a vuestra destrucción El engajado para la destrucción, el mundo todo dará la invitación a esto, nuestra ascensión Se albergará tus bosques, nos vamos caer a tu asamble, te caer a tu asamble Sabes esto y sabés a nosotros, somos tu enemigo Bueno, pues después de haber visto este corto Lo que podemos observar es que este hombre Por lo que dice más o menos Aunque si no sabéis inglés Aquí más o menos lo resumo Bueno, habla de muchas cosas malas En plan que este va a ser un villano supremo En plan Un señor muy malo Y ya está Que va a ser bastante importante por lo que parece El que habla de que Él es nuestro enemigo Cosas así Y bueno, esto ha sido lo que ha lanzado Que ya empieza ahí abriendo con el hype Así Madre mía, el primer, por decir así, como mini trailer que sacan Bueno, ahora mismo Estaréis viendo en pantalla Un logo extraño Pues este logo extraño es otro logo Que tiene mucho que ver porque no sé si será Yo pienso, al igual que Que es en plan En el Black Ops 3 El logo de Colesense Pues algo similar Que tendrá que ver con el modo historia O lo que sea Eso ya lo veremos más adelante A medida que se vaya sabiendo más Yo esto es lo que creo ¿Sabéis? Bueno, este logo está haciendo una especie de campaña publicitaria extraña Están haciendo los de Activison y los de Infinity Ward y demás En el que, por ejemplo, ahora mismo estaréis viendo fotos de Twitter De, ahora no me acuerdo como se llama Pero bueno, lo tenéis en pantalla En el que ha publicado aquí Él con una especie de sudadera extraña Chaqueta Como lo queráis llamar En el que aparece detrás el logo este extraño Y bueno Diréis vosotros Ah, pues puede ser una casualidad Pues no, como podéis ver aquí O sea, viene claramente Code O sea, viene Call of Duty Y de estos Está habiendo muchos famosos A los que digo yo que les habrán pagado Para que se pongan estas sudaderas Camisetas Como queráis llamarlo Con el logo Para que dé cada vez más hype Y en plan Que se te va haciendo apariciones Más Pues en el mapa de Nuketown Acaban de meter también Una serie de cosas En el que, bueno Aquí primero estaréis viendo La foto Una captura que he hecho De un póster Que se encuentra en una casa De Nuketown, ¿no? Y en el que, bueno También podemos ver en la esquina El mismo logo El mismo logo de este Del Infinity Warfare Y ahora después Estaréis viendo ya En la zona Por decirlo así Central En una parte Que hay una pantalla Bueno Si habéis jugado el mapa Y lo conocéis Ya sabréis Cuál es ¿No? Y pues Estaréis viendo Como aparece el mismo señor Que hemos visto antes Con el mismo logo Y además Una calavera Que ahora la veréis después Bueno Pues Es todos estos iconos Que habéis visto Cuando aparece eso De Nuketown Off Al final Cuando ya se ha acabado De jugar en la partida Pues Han cambiado Porque ahora aparece Como una nave espacial Extraña Que es Una clara referencia Es un claro guiño Al nuevo Cloud Duty Del espacio este El Infinity Warfare En el que O sea Obviamente Más que luego Aparece Como Una Una especie De calavera Que es lo que habéis visto Antes en la pantalla También Que va a ser Otro logo Que eso ya no sé De que será Es que Claro Como me ha salido O sea Yo esto ya No sé Como será Ya más adelante Si se sabe Ya os lo diré Y demás Y encima aparece El logo De este El logo famoso De siempre Bueno Lo habréis visto Seguramente En un Vídeo Que he grabado Así normal Y ahora Lo estaréis viendo Seguramente En capturas Para verlo Más detalladamente Como podéis ver Lo que están Pretendiendo Es hacer Que se nos Por decirlo así Aparezca En todas partes O sea Así a lo Paranoia Extrema Y Nada Esto lo que se sabe Más o menos Pues este hombre Que habéis visto Antes El calvo ese Es el Villano máximo Y un personaje Bastante importante Y Nada Ya 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 veremos Que sucede Más adelante Madre mía Que hype Hay aquí Ahora mismo Hay un hype Que no se puede Con el Extremo Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis Compartirlo Con vuestros amigos Para que todo el mundo Se informe Y demás Y darle like Y dejar en los comentarios Que opinas Sobre todo esto Y suscribirte Si no lo estás Para más contenido Y nada más Un saludo Y nos vemos En otro vídeo Adiós Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Samba Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, estando aquí allá Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, estando aquí allá